Llegaron Ramiro Padilla Tondo y el abogado César Gutiérrez Priego, el sensei Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista político y miembro de esta familia sin censura, listo para la mesa de diálogo. ¿Cómo anda Ramiro? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Vicente Tefal. Todo es decir, eres más guapo, cabrón. ¿Qué pasa contigo? Tienes que escribir completo el asunto. Se me hace que necesitas pedirle el teléfono de la psicóloga a Sandra Cuerbas. Creo que por ahí va la cosa, mi querido Ramiro. Saludo al abogado César Gutiérrez Priego, especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional, miembro de esta familia sin censura. Abogado, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vicente, con el placer de saludarlos y ofreciéndole una disculpa a la gente porque desafortunadamente Ramiro sigue en drogas, por eso hace este tipo de comentarios que van a hacer en las discípulos, pero sí ofrezco una gran disculpa. Oigan, a ver, déjenme iniciar con este periodicazo que tronó hasta Michoacán, a todas partes. Ya ven que Margarita Zavala, como Felipe Calderón, quieren opinar de todo en redes sociales. Y luego, y escribió en Twitter, Margarita Zavala, sobre el caso de Alejandra Cuevas, del que ya nos darán también sus opiniones, Ramiro César. Margarita Zavala escribe que no se probó ningún delito, que no existió el delito por el que la acusaban, que inventaron el delito, que no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en la consignación, que se violó el derecho al debido proceso. Todo esto se dijo después de más de 520 días de cárcel. Y miren quién le contesta. El querido maestro Jesús Lemus, a quien le mandamos un saludo. Jesús, después de esto me saco el sombrero, me tiro a tus pies. Vean nada más lo que le escribe Jesús Lemus. Margarita Zavala, tu esposo tampoco me probó ningún delito. No existió el delito que me acusaban. Inventó el delito que me señalaron en tiempo, modo y lugar. Se violó el debido proceso y aún así estuve preso mil cien días en la cárcel federal de Puente Grande. ¿Te acuerdas? Por eso digo que tronó por todo México el tremendo periodicazo. Benditas, benditas y malditas redes sociales. Ramiro Padilla Tondo. Es que yo lo estaba viendo en la mañana cuando veo la respuesta. Yo hago también una captura del tuit de Jesús Lemus y digo, ¿con qué cara vienen a estas alturas del partido a decir una pendejada de semejante proporción? Obviamente el maestro Jesús Lemus les da un periodicazo y yo de hecho hace rato andaba buscando la mandíbula de Margarita Zavala porque se la tumbó de semejante sopetón. Hizo palidecer lo que le hizo Will Smith al Chris Rock en los Óscares, ¿no? Están cachetadas, soy más fuerte todavía que esa. O sea, estos cuates no han entendido ni ella. Lo he dicho muchas veces. Yo creo que escribí alguna vez en SDP Noticias un artículo que se llama Felipe Caldolín y Margarita. ¿Es en serio? Yo lo pregunté en SDP Noticias. ¿Es en serio que ustedes sigan queriendo ser parte de la centralidad de la vida pública del país cuando sabemos que tiene más talento una planta de maíz que Margarita Zavala? Seamos honestos. O sea, Felipe Calderón que ha hecho cochinada y media en su paso por la política que piensen que ellos pueden erigirse en líderes morales cuando tenemos 80 mil desaparecidos, 300 mil muertos, el caso de la guardería ABC, el caso de todos los casos de corrupción. Vean ahí nomás esa foto de la botarga, copia del doctor Simi, ¿no? Que ponen aquí los de sin censura. Entonces uno dice, ¿qué pex con su vida, no? Margarita Zavala, ¿cómo se atreve a cuestionar? Obviamente hay otras cosas envueltas detrás de la liberación de la señora Cuevas, pero sí en este aspecto Margarita Zavala no se puede subir a todos los a todos los autobuses porque siempre termina cayéndose y siempre la atropellan, mi querido Vicente. Y ya lo adelantaba, de hecho, en redes sociales, ya lo cantaba este paro, el abogado César Gutiérrez Priego, que termina dándose por decisión unánime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves la magnitud del otro trancazo? Ahora me refiero al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por el caso de Alejandra Cuevas y de su excuñada, mi querido César. ¿Cómo lo ves? Fíjate, retomando un poco lo que decían de Margarita Zavala, con todo respeto, en México los políticos tendrían que tener un poquito de conciencia y de conciencia moral. No los hagamos tontos. Desafortunadamente en México podremos no tener mucha memoria respecto a qué hacen cada uno de los personajes, pero estamos hablando de impresentables, ¿no? Entonces, con todo el respeto que me merecen, yo nunca he sido atacar a los personajes, ¿no? A menos de que ellos se pongan de a pechito, como en este caso, y con todo respeto, la señora no tiene calidad moral para hablar de una situación de este estilo. Y yo lo decía, Vicente, y creo que tú, incluso cuando nos conocimos, fue cuando yo dije, primero publiqué en mi columna de la CIA rota que iban a detener al General Cienfuegos, y después publiqué que lo iban a regresar a México y que lo iban a dejar absuelto. No es porque a mí se me ocurren las cosas, sino porque hago análisis, análisis políticos, análisis jurídicos, y cuando yo digo que le iban a conceder el amparo es porque me doy cuenta que la Fiscalía de la Ciudad de México le imputa un delito que ni siquiera está contemplado dentro del Código Penal de la Ciudad de México, sino que lo hace por analogía. Y hay que recordar algo, yo jamás en la vida podré cuestionar el que un hijo, en este caso los hijos de la señora Cuevas, hayan salido a luchar y a dar la cara por ella. Yo, como hijo de mi padre, lo he hecho y merecen todo mi respeto por haberlo, por haber realizado todo el trabajo que ellos realizaron. Pero nos queda claro que, por supuesto, como ya lo he comentado, sigo pensando que el Fiscal General de la República es un tipo honesto, pero que le ganó el sentimiento personal en el caso de su hermano, que no es él quien ejerce acción penal en contra de la señora Cuevas, sino que la Fiscalía de la Ciudad de México, y en su momento consideraron que existían los elementos suficientes. Dentro de este análisis jurídico, pues te das cuenta que no se puede sostener, ¿no?, una orden de aprehensión sobre un delito que no está ni siquiera contemplado dentro de nuestro Código Penal en la Ciudad de México. Y por lo mismo, dentro de ese análisis, lo dije y lo canté dos horas antes. La Suprema Corte de Justicia va a conceder un amparo liso y llano. Pero tú recordarás que tuvimos una entrevista hace cerca de dos semanas y media, en donde yo te dije que si no habían concedido el amparo liso y llano en ese momento es porque el proyecto no había encaminado a eso, sino que el proyecto en aquel momento, de quien era el ministro ponente, hablaba de que tenía que regresar hacia el magistrado que estaba llevando a cabo la resolución del proyecto y que en su momento le había convenido a la señora Cuevas. Y mucha gente salió a criticar y es el problema que hemos visto en estos famosos opinólogos, que hablan de muchísimos temas sin conocer, desafortunadamente, y por eso muchas veces saco mis memes. Hoy estoy harto de ser especialista en aeropuertos internacionales y hoy me voy a dedicar a hablar de violaciones a la constitución o de la guerra ruso-ucrania o de lo que se te ocurra. Y es el gran problema que tenemos con los opinólogos en México, que vemos a todos estos periodistas que se sienten vacas sagradas, que hablan de temas que ni siquiera desconocen. Yo lo canté dos horas antes, ¿por qué? Porque sabía que el sentido de la resolución iba en ese sentido, porque no había otra. Así de fácil me creó Vicente y se demostró nuevamente de que no existen dados cargados. Si hubieran existido dados cargados, no hubiéramos visto esta resolución, que significa que en México sigue existiendo el Estado de Derecho, sin importar si la contraparte es el Fiscal General de la República. Así es. Hoy hablando de expertos...